Buenos días, pues hoy estamos aquí, que estamos a arrancar y se han quedado ya todos los motores liados. Ya digo, vamos a comer unos churrillos, digo, pues es... ¿Estás con la angustiña? A ver, sí, ya. ¿Y después el tocino? No, hoy va a ser el tocino jodido. Hoy ayer me tuve un trato de capacidad de que es el cardorazo. No te da mucho ardor. Es churros, pero me gustan más, me gustan más gordillos, que tengan porras. La porrilla es lo que más me gusta, las mojas en la leche, pero... Ya bajan para abajo a arrancar. Ya no me dejan. Ya de aquí un rato está el teléfono todo el día, tiri, 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 tiri. Ahora le pido otro medio kilo churros, ya está, no pasa nada. No, esto pasa que tienes que llevar ahora una garrafa de agua, eh. Una garrafilla de agua, pero si no, no hay quien aguante en el campo. Tengo un cuñado pastillas. Y ya este... a la una, pues, tomando la cervecilla y ya está. Y el cámara... el cámara no sale. No para. Eh, Pedro, el cámara no quiere salir. No para los bares, eh. Este no... este no sale. Ya está. Pues... hoy no tengo muchas ganas. Vengan todos con una angustia. No, si se ve. Bueno... Con esta cámara que... que tenemos que... Echar un ratejo. Venga. Venga, que tenga angustia. No. No. No.